¡Chacos! Hoy, Benyeder Es cierto que hay unas cosas que que este Benyeder tiene mejores que nuestro amigo, hermano, bueno una cosa en verdad que es el pase lo demás me parece que el otro Benyeder es mejor, no creo que sea tan diferente, excepto en lo que sería el pase si, es cierto que mi amigo, esto es sé que soy muy guapo, pero no era mi cara, sé que nuestro amigo Benyeder tiene un punto más de pase bueno, por acá lo podemos ver la visión es un punto más ¿qué es esto? el crossing centro, creo que es un poco más el tiro libre es un punto más el pase corto es un punto más, pero en el pase largo son 7 puntos de diferencia bueno, 5 puntos de diferencia, ¿no? 77, el pase largo de este Benyeder ese tiene 72 hay que ponerlo a prueba curva también un punto por ahí 89 de esta carta bueno, eso es lo que me parece lo más diferente a este Benyeder con el otro es un 7, 5 puntos de pase largo el que tiene el nuevo Benyeder hay que ponerlo a prueba o sea, el pase largo siempre me parece importante de Benyeder pero bueno ya basta de texto ahora sí a probar este Benyeder 4 y 5 elevado abajo 1.70 de altura vamos a ver qué tal va esta carta le puse calcón y cazador 87 aceleración 87 sprint buena velocidad muy buena posición de ataque 94 92 de remate muy buena fuerza de tiro buen tiro largo 78 pero mejorable, ¿no? muy mejorable muy poco 90 de penal por ahí buen efecto muy poco tiro largo tiene tiro exterior tiene tiro exterior pero muy poco tiro largo muy poco pase seguramente también 79 de pase largo 90 de pase corto para la carta 87 de visión el regate no he dicho seguramente lo otro pero este Benyeder tiene un punto menos en agilidad y balance 95 y 95 y centurión tiene 96 90 de reacción 93 de control de balón buen regate 92 compostura 90 para la carta buena compostura físicamente no tiene fuerza no tiene energía no tiene saltos ni cabezazo lo suficiente porque es una carta que mide 1.70 con el estilo me gusta esto igual eso va a apoyar bastante en el pase regate técnico tiro bombeado para este Benyeder si son nuevos en este canal les invito a que se suscriban será mejor que el centurion o bueno es que igual son tiempos diferentes el centurion ha salido hace casi ya un mes así que vamos a probar este Benyeder a ver que tal va a estas instancias de la vida que bueno es interesante Benyeder ¿cierto? una carta que a mucha gente le gusta no soy tan fan este año de estas cartas sobre todo en Playstation 5 que lo más interesante o lo mejor es el Lengy pero vamos a probar este Benyeder se ve muy buena carta a probarlo que rico que buena movilidad se va cuando más te necesitaba cuando más te necesitaba Mbappé de mi vida donde chucha está Benyeder y a la rata penalti soy un poco de ambos te recomiendo a Dalglish Prime si lo tienes usalo mira hijo mío vamos a pegarle con Benyeder hay que buscar donde pegarle ya a la izquierda no va a llegar listo ¡Uy Benyeder! ¡Uy Benyeder! ¡Ah! eso no me gustó el físico qué lindo ¡Uy Benyeder! mi vida ya no me digas nada ¿quiero colocado? lindo ahora sé ¿verdad? tú me dejaste de querer qué golazo ¿me entiendes? buen gol de Benyeder el counter fue buenazo fue muy bueno Benyeder que buen pase qué lindo lindo el potencia papi te vas ¿quieres que me vaya? ojo pase buen pase ah bien mejor Benyeder pot miu qué golazo ahí me cayó la boca no vender que darte penalazo penalazo ¡hey! oh qué golazo chetado puede ser también en la agilidad y balance un punto más está chetado chetado chetere 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 el papa lima hizo chetere 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 ¿quieres saber cómo tengo todas las cartas de FIFA? si sale muy caro compre FIFA Points hay que pagar la luz para jugar con cable compra tus monedas sin ningún tipo de riesgo de baneo compite y gana ingresa ya www mdasports.com ten un descuento un código CHACOS jejeje ¿y puedes creer que todavía siguen comprando FIFA Points? ¡Ríete! compré monedas bueno mis chacos conclusión final voy a decir algo que no sé si se habrán dado cuenta pero el mercado ha estado muy caro ahorita mismo no sé por qué todas las cartas meta están tan caras por ejemplo Mbappé está ya casi 900k muy caro el mercado vamos a hablar de Benyeder chacos primero comparándolo con Mbappé no hay comparación Mbappé Pot es mucho mejor la carta oro también es mejor que ese amigo Benyeder seguramente si te hiciste Aeto medio por ejemplo así va a ir mejor que este Benyeder en Playstation 5 habrá gente que un Niño Torres un Barotelli un Sorlot uno si me le vaya mejor que ese Benyeder ¿por qué? porque me parece que en Playstation 5 no es tan bueno lo que serían los jugadores sin tanto físico como delantero y sobre todo para correr que bueno este Benyeder no me parece una locura en velocidad me parece una velocidad muy normal el tiro si es lo brutal que tiene la movilidad también pero la velocidad no es tan bestia como digamos en Playstation 4 me parece que es la mejor opción o sea si tú quieres a un delantero así con movilidad muy buena y juegas en Playstation 4 si te recomendaría a ese Benyeder ahora ya con el Centurion me parece casi la misma vaina la verdad aunque sean 5 puntos en pase largo punto aceleración sprint si no me equivoco me parece la misma vaina lo que sí claro creo que Mbappé todavía sigue en SBC me parece me parece que todavía sigue así que viendo que el Mbappé está ya casi 900k y es verdad en PC está un millón cien estoy viendo por acá me parece que igual tienen no sé con los sobres que ha salido ah eso también me parece mejor con los sobres 85 84 que han salido con todo eso me parece que Mbappé igual si puede meterle su no sé un plus ahí tirar todas las medias inténtalo inténtalo porque me parece que vale completamente la pena eso sí claro no es comparable las plantillas una plantilla no más que pie Mbappé este este BG que bueno me parece un delantero que si lo usar utilizar va a ser buenísimo y sí lo recomendaría sobre todo en play 6 un 4 en play 5 como digo Balotelli por ejemplo lo puede sentir hasta mejor calidad precio ¿quién más que ha salido Sorlott o Simen Richard Nelson por ejemplo también me parece mejor que Benjeer entre Benjeer y Richard Nelson me quedaría con 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 Richard Nelson yo si se va a utilizar por ejemplo a Ketelare también en play 5 también me quedaría con Ketelare en play 6 y 4 sí creo que Benjeer sí puede ser mejor que un Ketelare mejor que un Niño Torres en play 6 y 4 mejor que un Balotelli también pero en play 5 no me convence todavía no le lleva a utilizar esa movilidad que necesito he metido cuánto 9 goles si está bien pero no sé en play 5 no me convenció del todo yo prefiero hacer más Richard Nelson antes que Benjeer yo al menos igual es buenísimo o sea la carta entre Richard Nelson y estas son muy tops si los ha de utilizar va a ser más bestia todavía hemos metido 9 goles con él pero el físico lo mata un poco aunque sea traspasable en Playstation 4 como digo eso de traspasable y todo eso lo vas a aprovechar muchísimo traspasa mucho a los jugadores por eso me divierte jugar tanto con las cartas como Messi como Benjeeder como el mismo Dalgrish Utreagueño esas cartas son muy muy utilizables por lo incluso como se llama el los cancels y todo y todo eso es la misma carta que el otro Benjeer si tuviera que recomendar algo quieres probar Benjeer cómprate al Centurion cómprate al Leaf que la verdad con el Leaf no hay tanta diferencia tampoco o sea es un punto de diferencia en velocidad y dos en tiro ¿no? es un punto en velocidad no un punto en velocidad es un punto literalmente este tiene el mismo físico que el Leaf o sea y el Leaf es a 80k no hay tanta diferencia la verdad lo que si lo digo es chetado este tipo es chetado me parece que la carta Centurion está subiendo más de precio por este básicamente porque la gente lo está probando y están comprando 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 pero la verdad si no sabes utilizar estas cartas no vale para nada la pena porque es chiquitito y ni de revolución va a servir comparado con un Richard o un Rastford ¿no? la conclusión de esta carta chicos primero yo no soy bueno no sé adivino por decirlo así o sea hay cartas muy buenas en SBCs y si esta Benjeer también lo puede ser como digo yo lo voy a yo recomiendo lo mejor para ustedes para mí lo mejor sería una carta muy rápida con buen tiro con buen físico que ese por ejemplo me parece Richard Lison papas tengo League One ayúdame se puede hacer esta carta si lo puedo recomendar si no te va bien porque para mí Benjeer no es un no es un revulsivo es una carta que tienes que utilizar de sí o sí no creo que dure mucho tampoco por eso la verdad es preferible comprar al IF bueno no IF al SIF creo que es 88 si tienes monedas compras el Centurion o si no si es que quieres una League One que bueno es también muy recomendable tienes 4 días puedes hacer en papel se puede hacer igual es el CCC es muy bueno este Benjeer pero para mí se queda atrás de Richard Lison en ambas plataformas se queda atrás de Quetelare en ambas plataformas también es una buena carta este Benjeer me gustó pero me parece que el más jugo o sea lo que más le puedes aprovechar acá para mí es en Playstation 4 para la gente de Playstation 4 o la gente de Old Game velocidad le voy a poner el I3 no es una velocidad locura en tiro le voy a poner por ahí el IT1 me parece un tirazo el tiro es impresionante seguramente lo mejor con el regate que ahorita lo vemos el pase bien el I3 me ha sorprendido igual que tenga tan poco pase largo y va bastante bien debe funcionar el estilo la visión y todo eso el efecto también el regate es muy increíble como digo si lo sabe utilizar va a ser muy bárbaro este Benjeer le va a poner el IT1 físicamente es traspasable sobre todo en Play 4 o sea ahí es muy difícil tumbarlo en Play 5 ya es un poco más sencillo pero en Play 6 un 4 si es bárbaro yo le pongo el I3 solo por eso porque físicamente no tiene fuerza no tiene físico no tiene salto no es agresivo nada de eso pero es muy traspasable y por eso le pongo este estilo chacos cartas recomendadas como digo yo recomiendo mucho a Richard si eres fan de Benjeer compreta en SIF compreta en Centurio mete tus medias en no sé por ahí Smollett Sergio Ramos Pogba que sigue Mbappé así que bueno chacos los quiero gracias por ver esta review adiós con todos